Hay mucho que hablar sobre esta película, una película retumbar a través de la oscuridad. Muchísimo de qué hablar, pero nosotros no tenemos tres minutos. Antes que nada, les pido que se suscriban. Es gratis para que les lleguen todas las notificaciones. Tenemos un elenco de lujo y vamos a darle una vista general a este tema. Ambientado en un oscuro paisaje del delta de Mississippi, donde un ex luchador a puño limpio y el ex luchador es Aaron Hatcher, que en este caso interpreta a Jack. Este ex luchador todavía está dando sus últimas peleas. Debe ganar la última pelea para pagar sus deudas con la jefa de la mafia local. La jefa de la mafia es Marianne Jean. Esta jefa de la mafia le pone precio a su cabeza porque no le ha llevado el dinero que le debe. Y en una de esas, pues él recoge el dinero, va llevándoselo y a mitad del camino lo pierde. Lo pierde porque se lo roban. Se lo roban. Este dinero se lo encuentra una chica que va en una caravana que es Bella Torney. Se lo encuentra y resulta que ella no se gasta el dinero. Luego, este mismo hombre la rescata de un ladrón, alguien que quiera abusar de ella y que le quiere robar este dinero, y cruzan sus caminos. Es Jack y Annette. Cruzan ya sus caminos. Ella después se da cuenta del buen corazón que tiene Jack. Le devuelve el dinero porque se da cuenta también de que es su padre, el padre que ha estado buscando por mucho tiempo. Ella creció sola y él también, él también es un huérfano que está tratando de recuperar su casa de su madre adoptiva. Esta última pelea que tiene contra Axe es Derek Russo, impresionante, musculoso, que pensamos que lo iba a destrozar, pero bueno, se lleva una sorpresa. Esta última pelea es para recuperar su vida, para recuperar su casa, o recupera su casa, o se muere. Su hija no quiere que pelee porque es un monstruo, es impresionante. Ella dice, pero si ya te encontré, pues imagínate, ¿cómo te voy a llevar a pedazos o qué? No quiere que pelee, pero él no puede dejar perder la casa de su madre adoptiva, a la que ama y a la que adora y al final tiene que pelear, pelear este último combate a vida o muerte, a vida o muerte. Se la recomiendo, se la recomiendo. Al principio es un poquito ahí traumática, pero está bien, está bien, la película está bien.